Música Señores, antes de presentar la fotocrónica, vamos a hablar de una curiosidad que nos envía una persona que son de esas personas que parece que buscan, que son exhaustivas y que no dejan pasar nada por alto. Como recordarán ustedes, hemos venido hablando de que no creemos en esa comisión bicameral que pidió el propio Félix Bautista que se nombrara para que investigaran sus bienes y que investigaran también si había hecho esa donación a empresas relacionadas con él, lo cual él niega. Como saben ustedes, nosotros fuimos conjuntamente con otros periodistas en distintos días, invitados por esos senadores y diputados para hablar sobre los trabajos de corrupción y de irregularidades que nosotros a través de todo este tiempo hemos venido realizando contra el ingeniero Félix Bautista. Decía yo que no creía ni siquiera en el presidente de la comisión y mucho menos en los otros miembros porque realmente se ven con las preguntas que realizaban, se veían realmente muy tendenciosos y con una explicación ya de por sí hecha cuando realizaban la pregunta que beneficiaba al ingeniero Félix Bautista. Es mi sorpresa que todo lo que se guarda y todo lo que se imprime queda realmente en un récord histórico que después uno puede sacar como un mago, que saca un conejo, saca la baraja ganadora. ¿Cómo vemos que en el marzo, en marzo del 2012, cuando el propio ingeniero Félix Bautista va donde el procurador general de la República, Radamés Jiménez, que se ha dicho de paso, había sido abogado de él cuando se le hizo una acusación a través, creo que fue en esa oportunidad de PRD, sobre la sobrevaluación que se había realizado a una carretera a San Juan Vallejuelo y su abogado defensor en ese momento fue Radamés Jiménez. Él va donde este amigo, que en un momento determinado también fue su defensor, que ya es procurador, el 31 de marzo del 2012, una noticia que todos vimos por televisión, va para que le haga una investigación exhaustiva sobre sus bienes y una investigación exhaustiva de todo lo que había dicho el PRD en contra de él. Pero ¿de quién va acompañado, señores? Que va acompañándolo, solidario, amigo, Primpujals. Ahí pueden ver ustedes la foto, como este senador, que hoy es el presidente de la comisión que investiga a Félix Bautista, fue el principal acompañante, solidario y amigo que lo acompañó, que estuvo presente cuando Félix fue el 31 de marzo del 2012 ante el Procurador General de la República, su ex abogado y amigo, a que lo investigara. Como ustedes pueden ver, después que uno presenta esta fotografía, que Primp está acompañado de otros senadores y cómo la reseña periodística lo resalta cuando dice acompañaron a Bautista los también senadores del PLD, Jens Biliuf, Primpujals, Francis Vargas, Juan Orlando Mercedes, Manuel Paula y Rubén Cruz. En primera se ve y se distingue muy bien a Primpujals, que ahora es el que tiene la dirección de la investigación en sus manos, porque es el presidente de la comisión bicameral. Miren si ustedes, si esto no es un bendito relajo, si esto no es una sinvergüencería. ¡Eh! Dios mío, qué barbaridad. Después de esto, Primpujals, tú deberías renunciar como presidente de la comisión, porque no puedes estar acompañando y siendo solidario de él cuando él va a pedir que lo investiguen y después te vuelves tan imparcial de que ya te olvidaste de esa solidaridad de hace un año y algo y ahora estás tratando de investigarlo tú, cuando fuiste solidario y fuiste con él ante el procurador para que lo investigaran. Entonces hay que estar claro. O eres solidario y confías en él o lo estás investigando y no investigando para que todo quede igual, que esa es la conclusión a la que siempre hemos arribado. Hay que ser coherentes, señores, en la vida. No hay duda de eso. ¡Wow! ¡Uf! ¡Cuántas cosas, señores! Vamos entonces ahora a la fotocrónica de Franklin Guerrero. Esta semana me fui a la provincia de San José de Ocoa, donde el presidente Danilo Medina asistió a la entrega de la nueva carretera, miles de veces pedida por la comunidad. Estaba deteriorada en tiempos de tormentas y se aislaba de todo el país. Ese es el trabajo de esta semana, con todos sus detalles. Miércoles, 6.55 de la mañana, elevado de los alcarrizos. La vendedora de tarjetas, con su ropa de faena, colocándose el bloqueador solar, sentada en el contén. En la autopista 6 de noviembre, Reynaldo en la valla, y vaya con lo que le escogió. Los obreros de obras públicas y en la entrada de Madre Vieja, una pobre mujer muerta por algo que solo Dios dispuso. Las gomas mellizas de un camión de volteo, se zafaron como a 300 metros, rodaron y la alcanzó quitándole la vida. A las 8 de la mañana, entramos a Baní. El motoconcho, la pasolera, frutas navideñas y arepitas de yuca en el fogón, parada en la fritura frente al cruce de Ocoa, con todo lo que se necesita para un buen desayuno. En el cruce, los amet afanando, pasamos por las mallitas, las casitas de los campesinos, las lomas, y me detengo a tomar fotos de un tramo de la nueva carretera, donde hasta el burro se va suavecito, todo impecable. A 4 kilómetros de Ocoa, otra ladera, que parece de otro país. Pasamos por el lugar llamado La Vuelta de la Paloma, y los niños saliendo rumbo a la inauguración de su carretera. La vista frente al campamento de la constructora, y luego llegamos al lugar del acto. Una mujer altísima y de azul, los hombres juegan billar en el rancho, y bajo la carpa la gente sentada. Los estudiantes recostados de la pared, y bajo, por donde la gente entrará caminando. Lejísimo, el de la trompeta practicando, los periodistas, la preñada, y los bomberos avanzan a la carpa. Nadie se quiere quedar. En el área de los registros, una larga fila de mujeres, a las que les revisan las carteras, las niñas con trenzas, y las sonrisas de las jóvenes o coheñas, y casi se llena la carpa. Rodríguez Marchenas teorizando, la mesa de honor, adornada con ajíes morrones, y la tarra alusiva al acto. El constructor y el maestro de ceremonia presentes, los peledeístas con afiches para las elecciones internas, y observo un avisador, con un mensaje de felicitación al presidente por la carretera, y también un llamado a cancelar la deuda con el Banco Agrícola. Lo lleva el médico coheño Bazar Gómez, que siempre llama la atención por sus intrépidas y novedosas protestas. Un grupo de hombres de la seguridad del presidente lo acorralan, le quitan la bandera, y lo estrujan de manera abusiva. Lo tiraron en una camioneta, no valiendo la protesta de la carpa. A un camarógrafo del canal de Willy Rodríguez en Ocova, un elemento con sombrero de vaquero, intentó quitarle la tarjeta de la cámara, con la que grabó el atropello. 9 y 40 de la mañana, llega el ingeniero Manuel Estrella y saluda a los de la primera fila. Se sienta junto a su hijo. Entra el que quería arrebatar la tarjeta, y después Willy Rodríguez. A las 9 y 50 de la mañana, entra el presidente Danilo Medina, flanqueado por Carlitos Paret, el más joven de los tres Paret, y la seguridad no suelta la silla del presidente. Tuve Danilo y saluda a los presentes. Después, a lo de la primera fila VIP, se sienta y lee los papeles del protocolo, que pone de pie a escuchar el himno nacional. Otras pancartas pidiendo la reconstrucción de más carreteras. El presidente Danilo Medina, entre Peralta y Gonzalo, no dejan entrar al síndico de Ocoa, y al final le dan un chance. Un bombero de apellido Méndez, se le escapa a la seguridad, y le llega Danilo, que solo extiende la mano para tomar el folders. El sacerdote hace la invocación, y tira el agua bendita a los presentes. Son los representantes de la provincia. Luego, los aplausos y felicitación al sacerdote. Los punteros del anillo 2, atentos a cualquier cosa. Luego, habla el gobernador, que imita a Balaguer, y abre los brazos como un santo. Le ponen la botellita de agua al presidente, y despachan al gobernador. Sube el síndico, que más que síndico, tiene cuadre de actor de novela. Con verbo encendido, calienta el auditorio, y felicita al presidente por la obra inaugurada. Es de los pupilos de Leonel. Al final, le entregan una placa de reconocimiento al presidente Medina, la foto de rigor, y el mismo presidente, ya aprendió a tirar cosas para atrás. Por último, habla el senador de la provincia, que hace un recuento de las precariedades que había para llegar a Ocoa, y la promesa de la segunda parte que falta. El senador se dirige donde el presidente y lo saluda. Después pasan un video de lo que había y de lo que hay. Al final, habla el ministro de Obras Públicas, que desglosa la inversión y las características de la obra. Colocan los tubos niquelados que sostiene la cinta tricolor, todos se ponen de pie, y Danilo comienza a dar tijeras por todos lados. Parecía un sastre tirando tela para todas partes. Al ex senador del PRD, Pedro Alegría, también le tocó su colita de tela. 10 y 45 de la mañana, Danilo se comienza a retirar y aparecen decenas de personas con sobres y fordés de solicitudes. Él mismo la toma, y en la carretera, la gente sale a todo lo que da a la inauguración del puente sobre el río Ocoa, que se iba con cada lluvia o tormenta. En camioneta, en motores, a pies, era todo un peregrinar. Rápido llegamos al puente, y ya hablaba el ministro de Obras Públicas. Colocan la cinta, le dan la tijera al presidente, y de nuevo a cortar pedacitos. Carlitos Paret, charlando con el ingeniero estrella. Parecía que hablaban de boxeo. El presidente se retira, dando saludos, y queda el gentío que se va al play, en camionetas y a pies a ver los helicópteros partir. Se van a pie las chicas de Ocoa, y cuando miro a la derecha, un grupo de hombres y mujeres cercando solares. Una nueva forma de vivir, como futuros damnificados. Los ciclones hablarán. Así termina este viaje a San José de Ocoa, que ya tiene su nueva carretera. Ahora falta la de Ocoa a Sabana Larga. Vamos a esperarla. ¡Suscríbete al canal!